Hola amigos, nos encontramos aquí para realizar otro proyecto y este es nuestros aretes lágrima. Los materiales para nuestros aretes lágrimas son alambre videsmith 0.40 milímetros, alambre videsmith 0.64 milímetros, bola de fantasía de 3 milímetros, acerina redonda de 4 milímetros, gota de 8 x 12 milímetros, color amatista, alambre videsmith 0.81 milímetros y anzuelos dorados. Vamos a empezar tomando nuestro alambre 0.81, vamos a estirar con nuestras pinzas de silicona, vamos a elaborar en la punta del alambre un eslabón vamos a quitar esas imperfecciones, el alambre en esta ocasión tiene que estar muy liso, muy parejo sin ninguna arruga, sin dobleces que estén a la vista las pinzas planas también tienen ese uso para alisar el alambre, para quitar las imperfecciones para que de esta manera nuestra gota quede muy bien elaborada vamos a torcer el alambre muy cuidadosamente dejamos un espacio y lo vamos a torcer de esta manera ahora sí en la otra punta elaboramos un eslabón cortamos ahí ya hemos obtenido nuestra gota vamos a alisarla un poquito de manera curva ahora sí la cerramos con mucho cuidado de esta manera obtuvimos nuestra gota inicial que es la que va a ir en la parte de adentro del arete ahora sí vamos a elaborar la la gota grande tomamos de nuevo el alambre hacemos un eslabón el eslabón que hicimos de la gota anterior el queda hacia adentro el eslabón de la gota grande queda hacia afuera o es decir el eslabón de la gota interior queda hacia abajo y el eslabón de la gota exterior queda hacia arriba también vamos a dejar un espacio lo vamos a doblar con mucho cuidado midiendo de vez en cuando que quede un espacio entre la gota interna y la gota externa para que aquí podamos tejer las acerinas y los balines ahora sí aquí vamos a elaborar de nuevo un eslabón lo vamos a organizar muy bien para que quede redondito muy bien ahora sí hemos obtenido nuestras dos gotas la una queda hacia adentro y la otra por fuera vamos a tomar nuestro alambre número 26 o 0.40 y primero que todo vamos a tomar la primera gota vamos a asegurar el alambre dejamos una pestaña por fuera y enrollamos y enrollamos vamos a dar unas dos vueltas para asegurar el alambre vamos a tomar De esta manera el alambre queda asegurado y vamos a unir los dos eslabones enrollándolos En el cruce de los alambres le vamos a dar unas cinco vueltas para que quede muy bien reforzado Ahora vamos a poner la gota de adentro y la vamos a enrollar con la gota de afuera Le vamos a dar unas tres vueltas Ahora sí vamos a seguir enrollando la gota Los eslabones de la gota de adentro Para que la gota de adentro también quede reforzada Nos pasamos a la parte interna de la gota Y enrollamos los dos eslabones de la gota Le vamos a dar cinco vueltas La gota de adentro Ya que realicé las cinco vueltas en la parte de los eslabones de la gota de adentro Ahora sí, voy a reforzar el otro lado de la gota con la gota externa Para que ésta quede bien elaborada, bien armada Le damos nuevamente tres vueltas Ahí pueden ver cómo se amarró la gota de afuera con la gota de adentro Se amarró la gota de adentro en sus dos eslabones Y nuevamente se amarró la gota de adentro con la gota de afuera Y vamos a esconder este alambre Para que no cause rozamiento Ni se vaya a enredar De esta manera escondemos el alambre Para que no se enrede Y no se vaya a desbaratar Nuestro amarre Ahora sí, vamos a cortar la pestaña inicial que habíamos dejado Y El amarre Ahora sí Escondiendo No se olviden de esconder los bordes Con la pinza curva Ya Ahí hemos realizado El amarre De las dos gotas Ahora sí vamos a iniciar A ponerle las piedras Y los balines Con el mismo alambre Número 26 O 0.40 Vamos a hacer un amarre Vamos a enrollarlo Perdón Alrededor de la gota de afuera Le vamos a dar unas cuatro vueltas Máximo 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 Y aquí aseguramos el amarre Ahora sí Lo vamos a A A juntar con la gota de adentro A juntar con la gota de adentro Le vamos a dar unas siete vueltas Sin apretar mucho Para que la gota del centro La gota de adentro no se vaya hacia un lado Hacemos nuestro amarre De seis o siete vueltas Ahora sí Para comenzar a poner nuestras piedras Primero que todo Vamos a cortar La pestaña inicial Para que no nos No nos cause ninguna Complicación Y ahora sí Vamos a ensartar Una serina Primero que todo Y la vamos a enrollar Entre la gota interna Y la gota externa Vamos a tomar Otras harinas Y también La vamos a enrollar Ahora sí Vamos a asegurar Esas dos Esos dos Amarres Dándole una vuelta doble A la gota externa De esta manera No se van a correr Ahora sí Continuamos nuestra secuencia Con unas herinas Y una bola dorada Un balín dorado Y también la vamos a marcar Continuamos otra vez Otra vez Con una serina Y un balín dorado Y vamos a continuar así Aumentando los balines Según El espacio que tengamos Según él El espacio que tengamos Para rellenar Vamos aumentando Los balines O las acerinas Y así vamos a continuar Aquí ya hemos elaborado Una secuencia De dos balines Dos balines Un balín Y una Y una Un balín Y una serina Dos balines Y una serina Según el tamaño Según el espacio Que tengamos Para rellenar Vamos a terminar Con una serina Lo vamos a envolver Y aquí Vamos a culminar Haciendo de nuevo Un enrollado Como al principio De siete vueltas Más o menos Para asegurar Para asegurar El amarre Para asegurar El relleno Ahora vamos a tomar Las gotas De murano Y Nuestro alambre Número punto 60 O número 22 Vamos a poner La gota En el alambre Vamos a hacerle Un alfiler Con el alambre Doblando La punta Hacia adelante Y después Apretándola Con las pinzas Planas De esta manera De esta manera Nos queda Una cabecita Como simulando Una cabeza De alfiler Para que asegure Nuestra gota Ahora sí Vamos a tomar Vamos a dejar Un espacio Entre la pinza Y el alambre Y vamos a Hacer un eslabón Grande Ahora sí Vamos A ensartarlo En los eslabones De adentro De la gota De adentro Lo vamos a engarsar Ahí Y vamos a Tomar el eslabón Tomamos el eslabón Lo aseguramos Con las pinzas Y empezamos A entorcharlo Apretando Apretando Y muy cuidadosamente Cuando terminamos De enrollar Él se va Saturando Y va Desplazándose Alrededor Del entorchado De esta manera Empezamos A formar Nuestra campana O nuestro casco Como le quieran llamar Para la lágrima Lo podemos Elaborar Al tamaño Que Que queramos De esta manera De esta manera Queda elaborado El casquito Ahora sí Vamos a cortar Y Y Y Vamos a asegurar Vamos a esconder Ese borde Haciéndole un eslabón Una bolita pequeña Ahí Queda Elaborada La campanita De nuestra gota De adentro Ahora sí La gota De abajo De la misma manera Que la elaboramos La de arriba Y la vamos a engarzar En la parte central Del arete Y hacemos el mismo procedimiento Que con la gota Interna Entorchando De esta manera Elaborando El casquito Igual Que lo elaboramos Anteriormente Ya casi Terminamos Nuestro arete Ahora sí Le vamos a poner Nuestro anzuelo Lo abrimos Lo engarzamos En los eslabones De arriba Cerramos Nuestros aretes De lágrima Ahí tenemos Nuestros aretes Recuerda Que todos Nuestros insumos Y materiales Los podrás Encontrar En la página Web www.variedadescarol.net Dando clic En el siguiente Botón Podrás Suscribirte A nuestro canal Para que Mires Todo nuestro Contenido Y puedas Compartirlo También Síguenos En todas Nuestras redes Sociales Pinterest Instagram Twitter Y Facebook Google No En Todos U Todos Informos